11 de la mañana con 17 minutos recibimos al vicepresidente abri negro Eduardo Saindes. ¿Cómo estás Eduardo? Felicitaciones por esta clasificación a la semifinal. ¿Cómo estás? Muchas gracias y muy contento, muy contento como todos los hinchas de Peñarol. Después de mucho tiempo logramos llegar a esta etapa. Y bueno, como yo digo siempre, en cada abrazo con los jugadores, con Diego, con el cuerpo técnico, lo mejor está por venir, con mucha confianza en este plantel. Es muy difícil, pero Peñarol ya pasó grandes rivales. Pero hay mucha confianza dentro del plantel y bueno, una serie de tributos que mantienen la llama viva y como dice la canción, saber que se puede. Eduardo, para un dirigente que está en tu lugar, lugar de toma de decisiones, de manejar números. ¿Hay momentos, hay lugar para el disfrute después de pasar a una instancia como esta de semifinales o la vorágine de una marca tan grande como Peñarol no te permite eso? Bueno, nosotros somos dirigentes, pero siempre somos hinchas. Lo de dirigente es circunstancial, cuando los socios te ponen el lugar y después uno se puede cansar, se puede ir, puede dejar el paso a las nuevas generaciones o los socios no te dan la confianza. Pero cuando nos abrazamos con Nacho en la cancha y con Diego, nos dirigimos a disfrutar este momento, porque en el fútbol somos todos conscientes que los momentos lindos, alegres, son pocos y los momentos de los otros son la mayoría. Entonces es un momento de disfrute, pero al otro día ya estábamos en el palacio con Nacho trabajando ambos. ¿Me querés enloquecer? ¿Qué haces con una carpeta y un lápiz hoy? Vos sabés que yo soy observador. Ya cuando venís con la... Porque has venido invitado a mostrar números, a traer cosas en alguna otra etapa del momento, Peñarol y te lo entiendo. ¿Hoy qué trae esa carpeta? Porque aparte no nos avisa de nada. Lo que trae es un poco un resumen de mensajes, de cosas que uno quiere decir. Ah, ok. Y además, sabiendo con quién iba a compartir esta mesa, que iban a ser preguntas muy difíciles, muy inteligentes, uno tiene que... Preparación de la nota se llama eso, entonces. Pero es lo mismo que pasa con Peñarol. Las cosas no pasan por casualidad, pasan por causalidad. Peñarol llega a esta etapa, que jugamos contra grandes rivales porque hay todo un trabajo y una planificación muy importante por parte de todo un equipo. Y en el equipo pongo al plantel, no hablo del equipo titular, hablo del plantel numeroso que tenemos que está muy consustanciado. Hablo del cuerpo técnico, de la gerencia deportiva, de los médicos, del kinesiólogo, de los muchachos de cocina, de los administrativos del club que nos apoyan, de los funcionarios. Y bueno, y todo ese trabajo conjunto lo hacen todos los cuadros. A veces da resultados y a veces no. Nosotros tuvimos momentos de los malos, el año pasado era un campeonato para ganarlo y se perdió increíblemente. Pero uno tiene que aprender de las cosas malas y tratar de superarse. Y esa es la apuesta que nos hicimos en diciembre del año pasado. Bien, vamos a arrancar con algunos temas, Eduardo. Dejalo que se abra el agua también para que se vaya a reflejar. Si no es ir abriendo el agua, abrí, serví, andá tomando así. Y la oficina te queda contenta. No, no, y aparte te vi que estabas ahí. Y por eso, por eso. Porque obviamente que los cambios climáticos a todos nos van complicando. Y los plátanos que tenemos ahí. No, eso es terrible. ¿Qué porcentaje tiene la dirigencia de esto? Porque todo el mundo habla de Diego. Diego, yo dije, es el que está manejando un poco los silos, pero ustedes son los superiores a Diego. ¿Qué porcentaje tiene la dirigencia? Porque a ustedes hace un tiempito atrás les pegaban por todos lados. Y vos sos consciente porque vos recibiste una campaña de alguna manera de ajusticamiento a través de redes. Vos y el presidente, digo, básicamente porque son un poco los que están más en la mira. Entonces, digo, ¿qué rol tienen? ¿Qué porcentaje le das? El porcentaje mayoritario es de los jugadores. Y de Aguirre. Y del cuerpo técnico. Y del cuerpo técnico de Aguirre. Porque Diego tiene un cuerpo técnico maravilloso. El ingeniero Berseri, los profes. Y uno los ve trabajar impresionantes. O sea, la mayoría, el mérito es de ellos. Cuando las cosas salen mal, la responsabilidad es del presidente y mía. Eso ya lo sabemos. Ah, pero eso lo podés decir ahora que ganás. No, pero es lo que nos pasa siempre. Cuando un jugador hace un gol, el jugador es el que festeja, es el fenómeno. Y está bien que sea así. Ahora, cuando la pelota pega en el palo y se va afuera y no clasificás o perdiste el partido, la responsabilidad siempre va a ser para el hincha del dirigente. Eso es un dato de lo que es el fútbol. Lo bueno es que hay una madurez por parte de toda la dirigencia. Y de hecho, madurez, que todos aprendimos de los errores. Y cuando digo todos, empiezo por casa. Nacho, yo, la gente que nos acompaña en la lista. Y también de la gente que hoy está sentada en la oposición. Y también los que pasaron por el club. Y hablo especialmente del presidente Jorge Barrera y del presidente Damiani. Entonces, lo que aprendimos es que para que los resultados se den, es condición necesaria. Pero no suficiente es pensar primero en Peñarol, segundo en Peñarol y tercero en Peñarol. Y bueno, cuando alguno se equivoca y hace alguna declaración que no corresponde, tratamos de arreglarlo charlando. Pero bueno, hay veces que se puede y hay veces que no. Pero lo que tenemos que priorizar siempre, y es el rol del dirigente, es priorizar el club. Y no la vanidad de las personas. Bien, un tema que estuvo candente en estas horas y que está bueno que lo puedas explicar. Hoy charlábamos que lo que pasó en las horas previas de esa carta que se filtra de Guzmán Rodríguez pudo haber gravitado en algún momento, la gente se puso nerviosa. Y sin embargo, Guzmán fue una de las figuras de Peñarol. ¿Qué pasó? ¿Es un tema que está pendiente de arreglo o no es real? En primer lugar, Guzmán es un pibe divino y un gran jugador como lo ve todo el mundo en la cancha. Con un futuro extraordinario. Con Guzmán, cada partido nos abrazamos y estamos alegres y se merece lo mejor. Por favor, esa carta que trascendió, si ustedes observan, no tiene firma. No tiene firma. No tiene firma. ¿Por qué? Y porque atrás de los jugadores, y no hablo del caso de Guzmán, siempre hay contratistas, hay familia, hay amigos y gente que a veces, con la mejor intención, pero le erra. En el caso de Guzmán, tiene contrato con Peñarol, le prometimos algo que se lo cumplimos y él está muy alegre y muy contento de estar con Peñarol. Como él siempre dice, ni loco me pierdo esto. Y una cosa que yo se lo dije siempre, Guzmán, si vos te quedás y no va bien y seguís jugando de la manera que estás jugando, vos te estás capitalizando. Porque nosotros cerramos las ventas de cualquier jugador del club porque priorizamos mantener el plantel. Pero este plantel, y dentro de las cosas buenas que tiene, tener una buena actuación en la Libertadores, se está valorizando cada vez más. Entonces, lo que valían los jugadores de Peñarol unos meses atrás es muy distinto a lo que vale hoy por su actuación en la cancha y por los rendimientos que están llevando. Entonces, cuando lleguen las ofertas que van a llegar, porque hay muchos interesados por Guzmán y por otros jugadores, están defendiendo su futuro, están defendiendo su patrimonio, porque recordemos que Peñarol respeta siempre el 20% del jugador, en todos los casos. Entonces, no solamente es el 20% que se lleva a la transferencia, sino los sueldos importantes que se pagan en otros mercados, como es Europa, como es Brasil, como es México, y ya no hablemos de los países árabes. Entonces, acá es una apuesta a ganar-ganar, en el cual Guzmán está muy contento de estar en Peñarol, lo está disfrutando, se lo ve en la cancha, se lo ve afuera. Guzmán es un gran hincha, como todo este plantel, que es uno de los secretos que tenemos. Tenemos un plantel de jugadores que son hinchas y que lo disfrutan. Entonces, está bien, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso está claro y se palpa, pero ustedes le prometieron, cuando digo ustedes, el presidente o vos, ¿le prometieron algo que no le cumplieron a Guzmán Rodríguez? Prometimos cosas y se cumplieron ya, ya están cumplidas. O sea, ya están cumplidas. Porque la carta dice que él intentó hablar en reiteradas oportunidades con el presidente Ignacio Rublio y que eso no se pudo. O sea, lo de la carta falta la verdad. O la carta no la escribió Guzmán Rodríguez, por eso no queda claro. Yo no sé quién la escribió. Habla en primera persona. Inoportuna, falsa, incorrecta. Y está mirando el que la redactó y el que la difundió, cosas que no corresponden. Pero no vamos a debatir con una carta. Lo importante es la posición del jugador, que es el que en definitiva dice, ¿me quiero ir o no me quiero ir? El jugador está loco de la vida, disfrutando el momento, disfrutando a Peñarol, porque como él lo dice, yo siempre soñé con estar... Ah, pero capaz que está loco de la vida con Peñarol y no está loco de la vida contigo. Que son dos cosas y, ¿entendés a lo que voy? Bueno, esa pregunta se la tenés que hacer a ser. Pero Peñarol, lo que prometió lo cumplió, como cumplió no solamente con Guzmán. Desde que nosotros asumimos hace cuatro años, pagamos 100% de los sueldos, de las obligaciones que tenemos. Y eso es una de las tantas cosas que ha hecho que jugadores que antes parecían imposibles que vengan al club, que vengan. Porque los jugadores, esto es muy chiquito, los jugadores que están en el exterior o en otro club, hablan entre ellos y preguntan, che, ¿y Peñarol paga los sueldos? ¿Peñarol te paga los premios? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo estás? Y bueno, una de las causas es que Peñarol está 100% al día con el salario comprometido por contrato y es más, en casos como el de Guzmán, se mejoró por arriba del contrato. Perdóname, quiero hacer esta pregunta. Esta carta que trajo aparejado previo al partido, algún comentario, inclusive uno pensaba que de repente podía crear algún problema dentro del plantel mismo. ¿Esta carta le llegó a Peñarol el día antes del partido como cuando se difundió? ¿O es una carta que llegó bastante antes de jugarse el partido contra Flamengo y se difundió intencionalmente previo al partido? El martes pasado teníamos consejo directivo y cuando salimos los dirigentes había unas personas entregando esa nota. Yo, los martes, que es el día del consejo, como otros directivos, vamos muy temprano, trabajamos, armamos reuniones de trabajo y cuando termina me pongo el saco de tesorero, me junto con la gente de finanza del club y vemos los pagos que se tienen que realizar, los cheques a firmar, las transferencias para realizar y en general soy de los últimos en irme del club. Cuando yo salí ya no estaba, pero me habían avisado que se había entregado la nota y cuando me la dieron, lo primero que miro, digo, pero esta nota no está firmada, la puede haber escrito cualquiera. Pero esa nota pasó a ser anécdota porque el jugador no tiene nada que ver con eso. ¿Usted lo llamaron al jugador inmediatamente? ¿Vos lo llamaste cuando recibiste la nota? ¿Lo llamaste al jugador? ¿Me mandaste esto? Se habló con el jugador, se habló directamente al otro día del partido, en los aromos, tranquilo, hubo una charla con él y el pibe, reitero, es un pibe sensacional que está disfrutando el momento. Entonces, si hay gente que... Lo pudo poner incómodo esa carta. Claro, primero, se revela su sueldo, que me parece una aberración. Segundo, previo al partido, él pudo haber tenido algún error, esto es deporte, con esa carta en el medio quedaba demasiado condicionado. Y la reacción de sus compañeros... Estoy de acuerdo con... Rodrigo, estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Por qué era el momento positivo, que todos estaban alineados? Y el que hizo eso no pensó... Falta de timing total. Pero no pensó en el propio Guzmán, porque primero que faltó la verdad, pero además no pensó en el propio pibe, que el pibe no tiene nada que ver y lo podía llegar a desencajar mentalmente, pero él está tan comprenetrado con su trabajo, con lo bien que lo está haciendo, que estaba raro. Voy a contar una anécdota nada más. En enero, que fue cuando el periodo de pases más grande, que trajimos 14 jugadores, uno de esos 14 fue Guzmán. Negocié yo personalmente el contrato, él venía de Boston River, primero con los Delgado y después con su contratista, que designó el jugador. Y nosotros teníamos una pareja de Vaz que él en principio venía para ganarse el puesto. Y lo que dijimos es, bueno, tenés un sueldo mucho más grande que el que estabas cobrando hasta ahora, pero además, si vos te vas a ganar el sueldo y vas a rendir, Peñarol va a cumplir contigo. Entonces, en el contrato que tenemos firmado, tiene primas por partido jugado, por cada partido. Y eso, yo cuando, por ejemplo, con los premios, ahora que estamos por etapas y eso, ya acordados con los jugadores, lo que más me pone contento es pagarle premio a los jugadores. Porque eso quiere decir que es el objetivo por el cual estamos. Nosotros arrancamos este año en la planificación que hicimos con Nacho Rubio, Diego Aguirre y con Edgardo como secretario, Novik, nos fijamos dos metas y después las compartimos con el resto de los directivos. La primer meta era el campeonato local, que era obligación sí o sí o ganarlo después de que se lo habíamos perdido a boca de jarro. La segunda gran meta era tener una muy buena participación en la Libertadores. Y bueno, por ahora no ganamos nada, falta mucho, pero venimos muy bien. Y lo fundamental que hay solidez y fundamentos para lograrlo. ¿En qué hablo cuando hay solidez? Hablo que tenemos un gran plantel extenso, lo primero que nos pidió Diego y así se lo respetamos es mantener el plantel que él pidió. El plantel, recuerdo, 14 jugadores incorporamos en enero y después las incorporaciones que vivieron a mitad se mantuvieron. Inclusive entre nosotros se emplomábamos cómo hacemos para mantener a Leo Fernández. Diego, no me pida todas las difíciles. Y bueno, ahí definimos por la relación personal de Nacho con los mexicanos, se tomó un avión y conseguimos retenerlo. Pero no solamente a Leo, sino que en primer lugar la voluntad de los propios jugadores porque llegaron ofertas por varios de ellos para venderlo. Y los jugadores dicen, ni loco, me pierdo esto que estamos viviendo. Nosotros queremos jugar en Peñarol. Después lo vemos. Entonces, y la posición del club en el cual dice nosotros no vendemos a nadie, o sea, estamos alineados en decir, priorizamos la parte deportiva, priorizamos el plantel y a su vez, algo que yo se lo digo cuando en un mano a mano con los jugadores estamos trabajando para beneficio de todos porque si a nosotros nos va bien deportivamente vos vas a valer más y vas a sacar lo que hablábamos en el inicio mucho más dinero y te vas a colocar un mercado. ¿Después de Flamengo apareció alguna oferta por algún jugador? No para irse ahora pero sí para empezar a negociar para el futuro. Ahora no se va a ir nadie. Ayer, no sé, me escribió un hincha Peñarol le mando un gran abrazo a Gerardo y me pone decime que esto no es verdad y era una declaración de Riquelme yo no sé si fue real o no ayer en Argentina que quería venir a buscar a Diego Aguirre porque se fue Martínez y yo le digo olvídate venga Riquelme no se va a ir Diego Aguirre Peñarol ahora porque para Diego Aguirre esto es lo máximo no es un tema de plata entonces le digo todo lo que pueda venir alguien que viene es otra historia pero yo digo ¿hay alguna cosa nueva que llegó en estas horas? Formalmente no llegó nada pero aparte Peñarol ya declaró que su plantel es intransferible nosotros no estamos en condiciones ahora la prioridad para nosotros es la parte deportiva no transferimos a nadie y eso lo dijimos siempre pero si somos conscientes que había muchos contratistas y muchos clubes que vienen por ejemplo cuando jugamos en el campeón del siglo y le damos una buena ubicación para que pueda mirar tranquilo y eso sabemos quienes son los que están y bueno no vienen a mirar un lindo partido de fútbol vienen a mirar el futuro vienen a mirar el futuro y bueno es natural que eso pase pero el concepto para nosotros es no se transfiera a nadie priorizamos lo deportivo antes que lo económico lo económico estamos invirtiendo a que nos vaya mejor porque los ingresos de las libertadores son muy grandes porque la campaña de socios es muy grande porque la campaña de butaquista viene muy bien también porque valorizamos el plantel pero antes que nada lo que queremos nosotros como dirigentes y también como hinchas es tener los mejores resultados deportivos y eso es lo que priorizamos después del partido ante Flamengo el presidente de Peñarol declaró que la multa por las bengalas la pagaba contento porque valía la pena el recibimiento que hicieron los hinchas ahora te pregunto ¿cuánto sale la multa por incumplir con ese reglamento? bueno la Comebol es muy estricta en los controles yo estuve charlando después del partido con el vedor de Comebol y nos marcaron muchas cosas el show de luces de bengalas sabíamos que íbamos a tener una multa y pedimos que se haga desde afuera del estadio y uno desde adentro lamentablemente el show fue fantástico espectacular ¿lo pagó Peñarol? no, no creo que fueron hinchas que hicieron toda la colecta y iban colaborando para hacer ese recibimiento yo no le había una cosa igual la pagó Peñarol no, no, no Peñarol no la pagas son propios hinchas se castiga si es de afuera igual no, de afuera no pero yo lo que le digo le digo mirá yo ayer estuve mirando los partidos de libertadores también de octavos y yo veo que las canchas de Brasil en Monumental en Chile en todos lados prende bengalas y están llenos me dice sí, pero había mucha gente sí, había mucha gente me dice y la gente no puede estar en las escaleras digo, ¿sabés qué pasa? nosotros tenemos una política de que queremos que el pueblo peñarolense la disfrute y bueno la idea es obviamente salvaguardando el tema de seguridad que es prioridad para el club pero vender la mayor cantidad de entradas posibles a los efectos que los hinchas los socios la disfruten en vivo no es lo mismo disfrutar un partido como esto ver el apoyo de la hinchada fabuloso que tuvimos durante toda la Libertadores mirarlo por la televisión que es ser parte ser parte porque esta hinchada realmente es fabulosa y no solamente en los partidos acá en los partidos los Libertadores nos acompañaron muchísimo donde hubo menos hinchas que era natural por la complicación fue en La Paz por los 3.400 metros lo complejo que es llegar y lo caro que es llegar pero ¿te ponen multa o no? ¿qué sabés? y nos van a poner multa eso es un dato es un dato de la realidad ya nos mandaron el escrito con las observaciones y están trabajando los abogados del club conjuntamente con los delegados abogados debe ser una multa debe ser una multa que está mirá para el costado y la firmá ya está ¿qué vas a hacer? no disfrutaste de mucho el recibimiento no hay otras consecuencias también el recibimiento fue fantástico fue brutal pero ahora viene Botafogo de vuelta allá el 30 ¿qué haces? esperemos que el próximo el de Botafogo lo vamos a charlar con la hinchada pero no podemos charlar con los 40.000 hinchas de Peñarol que van la idea es volver a reiterarle el pedido de que el show de fuegos artificiales sea de la fuerza no, está bien de repente es lo que tenés que declarar y después bueno no, pero por ejemplo ayer miraba cómo le fue a Boca que volvió a perder con Belgrano el recibimiento que tuvo Belgrano fue también con show de fuegos artificiales pero desde afuera y el humo estaba en la propia cancha no en la tribuna y yo digo hay veces que las reglas le quitan la alegría del fútbol lo esporádico y parte de la alegría del show de lo que sentimos los hinchas es el disfrute este y si teníamos un estadio con 40.000 hinchas disfrutando saltando cantando todos juntos pero es espectacular a vos te da la cara para mirar la cámara ahora y decirle a los hinchas no hagan el mismo recibimiento porque los mato porque tengo que pagar la multa te da la cara la cara me da y estoy mirando ahora para decirle muchachos vamos a disfrutar vamos a acompañar el club vamos a seguir alentando y en los fuegos artificiales por favor háganlo desde afuera del campeón del siglo una pregunta ah bueno o sea igual que el otro día y si y es lo que está perfecto notable Eduardo vos te sentís a la hora del partido más dirigente o más hincha o las dos cosas igual porque te quiero hacer una pregunta te pregunto bueno yo soy butaquista de los que compramos cuando se hizo el estadio butaquista guitaricio porque viene la pregunta de complemento con mis hijos compramos para para todos y yo el partido lo miro a no ser que haya mucho frío o lluvia lo miro en mi butaca y como estamos siempre los mismos butaquistas nos conocemos nos saludamos intercambiamos opiniones todo es donde más lo disfrutamos cuando voy al palco por ejemplo cuando vino la otra vez algún presidente del club que era un tema de cortesía que había que estar la verdad que lo sufro bueno no pero yo te quería hacer otra pregunta porque esto era la primera dentro de unos días viene el partido clásico como hincha de Peñarol vos querés jugar con el primero con el equipo titular o jugarías con los suplentes por suerte tenemos un gran cuerpo técnico comandado por Diego Aguirre que es el que sabe de esto lo que nosotros hicimos en nuestro rol de dirigente es tener un plantel muy extenso tenemos 35 jugadores y Diego es el que va a definir cómo lo va a integrar como hincha lo único que puedo decir es que estimo que va a haber un plantel mixto con cierta rotación vamos a ver qué pasa el fin de semana hoy le sacamos 7 puntos a Nacional tenemos posibilidad si ganamos mañana de empatar a Danubio y bueno lo largo que esté la diferencia en la tabla puede también en este dinamismo de lo que es el fútbol tomar definiciones pero eso confío en lo que haga Diego y confío en los jugadores que le toque entrar porque Alberto lo vimos el otro día cuando puso 11 jugadores distintos y no solamente jugaron ganaron bien golearon sino que parecía como que venían con varios partidos de rodaje juntos y bueno entonces eso que lo sabe el que está todo el día con hechos practicando y los conoce muy bien es Diego y el equipo de él Eduardo ganancia bruta hoy de Conmebol por participar casi 10 millones de dólares es así viste por qué traje la carpetita un poquito más me parece entre recaudación la ganancia 11 millones de dólares el hoy te hice un informe ahí en Telemundo en la pantalla lo vi con recaudación supera los 10 pero lo de Conmebol son 9,750 más o menos exacto Conmebol es eso le tenemos que sumar lo que es la recaudación de los partidos como locales que fueron otros 2 millones 250 y estamos en el entorno casi llegando hasta ahora a 12 millones de dólares reitero esto es bruto ¿qué significa bruto? por ejemplo los partidos de Peñarol tenemos un gasto importante en lo que es la infraestructura ¿cuánto gastaron en el otro día? no tengo la cifra todavía no está no tengo la cifra final pero quiero destacar públicamente lo hicimos ya a través de un comunicado del club el agradecimiento a todo el Ministerio del Interior al Ministro Martinelli y a toda la cúpula y a cada uno de los efectivos que estuvieron trabajando fue realmente un trabajo estupendo donde no hubo ningún problema y aparte cosas que no son espontáneas las trabajamos esa semana nuevamente tuvimos una reunión con la cúpula del Ministerio con el Ministro definiendo y tratando de que no pase nada no solamente con nuestras hinchas sino con la hinchada visitante ¿dónde iban a estar los horarios que tenían que estar el respeto para que no pase lo mismo del primer partido contra Rosario Central que se atrasaron ellos y llegaron una hora antes y se cruzaron con nuestra hinchada y eso fue muy problemático y caótico y bueno tratamos de ajustar cada uno de los detalles y después puede haber imponderables pero tenemos un gasto importante en seguridad Ministerio del Interior acomodadores socorristas infraestructura que tiene el club las cámaras de seguridad que exige el ministerio es un gasto realmente importante y con lo que respecta a la recaudación de las distintas etapas ya acordamos con los jugadores un premio por cada fase de que vamos superando y lo que reitero lo que se viene ahora tienen un lindo premio por pasar por llegar a la final de la copa 7 millones de bases tienen un lindo premio por cada una de las etapas que fueron superando no solamente los jugadores sino el cuerpo técnico y ¿saben qué? es el dinero que pago con mayor alegría no tengo ninguna duda a ver la gente está llamando quiere ir a Brasil vos estás invitando mucha gente pero los hinchas comunes quieren ir a Brasil Peñarol va a sacar algún charter Peñarol ¿cuántas entradas le van a dar? ¿qué se sabe? porque está complicada la ida lo que marca el reglamento de Comebol es que en esta etapa hay que entregar un mínimo de 4.000 localidades ayer sábado estuvimos viendo el tema con Rubio y lo que decimos es necesitamos que tiene que ser recíproco siempre recíproco nos pasó algo muy extraño con Flamengo que nosotros le pedimos 4.000 porque se había acuerdo no hay problema nos dijeron que no dijimos bueno bajamos a 3.000 nos dijeron que no que es solo el mínimo muchachos pero le vamos a dar la recíproca cuando descubrimos nosotros en el camión del siglo nos dijeron que su hinchada le digo pero cuántos hinchas tenés Flamengo tiene 50 millones de hinchas y bueno cuántos van a querer venir a Uruguay y me dijo pocos entre 1.500 aproximadamente vinieron menos vinieron mucho menos y las entradas que vendimos son 671 entradas visitantes pero el espacio tenés que dejarlo por reglamento con Mebol para que no nos multen para 2.000 personas más los que nos piden en nuestro equipo de seguridad que nosotros dejamos unas vallas enormes un área que no va nadie sentado justamente esos pedidos de la seguridad de Peñarol para tomar precauciones esa que yo como tesorero le digo muchachos traten de achicarme esa área porque por suerte en horas se agotan las entradas en horas donde qué es lo que priorizamos en primer lugar el socio en segundo lugar el socio y el socio siempre entonces ya arrancamos con una campaña de socios importantes en el cual llevamos en lo que va del año 5.065 nuevos socios que eso implica una recaudación anual de un millón de dólares y que aparte es bueno porque ese socio a no ser que la persona se mude se vaya al exterior que a veces ni siquiera eso o se muera o pase que perdió el trabajo sigue siendo socio entonces ese es un ingreso que va a quedar para los próximos años esté quien esté en el club que es fundamental entonces lo de Peñarol es casi 12 millones de dólares entre comebol y recabación menos los gastos que tenemos que son los chartes las salidas al exterior los hoteles todo los premios que pagamos con gusto y los gastos cuando jugamos en campeonato local después de socios llevamos una campaña muy importante y ahora le decimos a los socios a los hinchas háganse socios ¿por qué? porque si se hacen socios tienen asegurado que son los primeros en sacar la entrada y a su vez lo que decimos es si tienen la entrada van a poder verlo entonces para con los brasileros lo que vamos a hablar es vamos a pedir más de 4.000 y vamos a hacerle la recíproca si fuera por el lado nuestro le daríamos toda la Welfi por un tema hasta de seguridad pero también exigimos la misma cantidad de entradas en Brasil ¿por qué? porque sabemos que hay mucha avidez por acompañar apoyar el club darle aliento y eso es fantástico ¿cuántos socios tiene Peñarol hoy día? pagantes 50.000 bien Eduardo tenemos que cerrar ha sido un placer la charla vamos a seguir hablando septiembre ha sido un mes importante para Peñarol ayer fue el aniversario octubre va a ser un mes de alegría porque hasta el 30 y pico de octubre por lo menos la peleas ahí para llegar a la gran final de la copa y ese sueño de libertadores así que hay muchos más temas gracias por la visita y bueno tenemos regalos para el vice de Peñarol a ver Javi una canasta de nuestros amigos de yerbar viño el sabor original del mate para su próxima compra un voucher valor 100 dólares de eShop Miami una canasta con excelentes productos Camposur de nuestra granja sumesa vinos finos gentileza de familia traversa el vino de nuestro tiempo y además nuestros amigos de Optical Cala le obsequian un par de lentes bueno mensaje final que querías decir con mucho gusto en primer lugar un mensaje que esto da para soñar no tenemos nada desasegurado y es mejor ser punto pero ¿por qué le tenemos confianza a este plantel y amerita soñar en grande? porque vemos un plantel que está muy concentrado que trabaja muy muy duro que está ordenado aplicado que se lo vea dentro de la cancha que tiene un gran despliegue en la cancha que los jugadores están con mucha confianza y convencidos de lo que están haciendo y que se puede que tienen personalidad y al mejor estilo que es man tienen coraje por no decir otra palabra que se lo ve en la cancha tenemos un cuerpo técnico que trabaja desde el punto de vista estratégico táctico y mental con los jugadores tenemos una preparación física fantástica y que eso parte de también de lo que estamos haciendo y les voy a contar algo que no no lo pudimos hablar a pedido de Diego y del profe la cancha de los aromos hacía muchísimos años que no estaba en buen estado y cuando tuvimos el año pasado una serie de lesiones empezamos a analizar cuál era el problema cuáles son los problemas que se dan y una de las cosas que nos dijeron es que podía ser la cancha que el piso no estaba bien a lo cual se terminó la ciudad deportiva y pasaron a entrenar ahora en ciudad deportiva pero de las tantas apuestas que nos embromamos con Diego es pasar tal fase y hacemos tal cosa y los estímulos bueno una cosa que le prometí y ya el viernes arrancaron llegaron las máquinas estamos haciendo empezamos a hacer las dos canchas nuevas de los aromos no solamente se cambia el piso los drenajes y se pone un sistema nuevo de todo lo que es el riego en las dos canchas eso es algo que el profe Piñatares Diego Berceri para los aromos espectacular pero en los aromos y dentro de las cosas del trabajo que como decimos esto no es causalidad hay una serie de motivos en los aromos por ejemplo con este plantel tan numeroso nunca Peñaruel tuvo ni ningún cuadro en Uruguay ni un lado 35 jugadores yo le preguntaba a la gente del Flamengo cuando estuvimos en la cena con ellos muchachos ¿cuánta gente tiene su plantel que es un plantel que dicen que vale no sé cuántas centenas de millones de dólares y ellos me dijeron 25 nosotros tenemos 35 eso que implicó que tuvimos que hacer más habitaciones en los aromos agrandamos las duchas en los aromos agrandamos las duchas en el campeón del ciclo porque quieren estar todos juntos dijimos tenemos 4 vestuarios locatario visitante y si hubiese partido de práctica para los que juegan antes digo no podemos mandar ahí queremos estar todos juntos nos pidieron los capitanes los colchones nos plantearon los capitanes de Peñarol que los colchones a pesar de ser nuevos que tenían 2 años había tenemos jugadores que son muy grandes muy altos y que querían estar dormir más cómodos perfecto ¿qué es lo que quieran? colchones de plaza y media y por lo que tenemos de más de 1,85 de 2 metros de largo perfecto cambiamos los colchones hay una serie de infraestructura que Peñarol trabaja silenciosamente que es parte de lo que podemos hacer nosotros y nuestro rol como dirigentes entonces eso que nos piden y bueno como nos pasa a todos salvás el examen tenés premio clasificamos tenés premio y bueno por suerte y lo venimos logrando pero no hay que distraerse hay que mejorar porque Peñarol está cometiendo errores tenemos que mejorar muchas cosas que eso es rol de Diego que él es muy consciente el esfuerzo nuestro es retener el plantel generar más infraestructura apoyar en todo lo que se pueda pero da para soñar y el mensaje es a la hinchada maravillosa que tiene Peñarol es que nos siga apoyando gracias Eduardo gracias por la visita Eduardo un placer como siempre Eduardo Sainz vicepresidente de Peñarol ya vamos a seguir con más notas de Peñarol en un rato también hoy no vi